...cuanto más piso, este gaspacho es un majarte, no Dios es un compadre... ...pues aquí continuamos amigos, recorriendo la localidad vecina de Rota... ...estamos en un patio precioso y estamos con el párroco José Arjona... ...es párroco de esta parroquia de Nuestra Señora de Laó... ...muy buenos días... ...buenos días... ...a todos los que seguí el Canal 8, Televisión 8 de... ...que me consta que usted es uno de ellos... ...de vez en cuando, conecto con vuestro canal, sí... ...bueno pues padre, yo en principio quiero que los jerezanos vean este patio... ...porque no tiene desperdicio... ...es una auténtica maravilla y el ser párroco me imagino para usted... ...de esta parroquia en el corazón de Rota, esto también un privilegio... ...esta parroquia de Nuestra Señora de Laó es evidentemente la parroquia histórica de Rota... ...desde el siglo XIII hasta la actualidad... ...pues mira si ha llovido gente e historia por este lugar... ...y esto es el patio lateral, el patio de San Francisco... ...accede por la puerta antigua de la parroquia al interior del templo... ...en esta parroquia contiene tesoros bellísimos... ...desde el conjunto hoy precioso de la Sagrada Familia del siglo XVII... ...o como no, la cruz gótica del principio del siglo XVI... ...porque no entramos y... ...yo lo vamos viendo... ...y lo vemos... ...y como no, el tesoro de nuestra iglesia que es la patrona... ...Nuestra Señora del Rosario... ...y el nazareno de Rota... ...que es decir, pues Rota misma... ...decir nazareno en Rota es Rota misma... ...y la historia de Rota... ...es un templo que, como he dicho antes... ...se construye en el siglo XIII... ...paralelamente y posiblemente al castillo... ...y estaba a dos aguas... ...con un artesonado mudéjar... ...y ya los Ponce de León amplían el templo... ...con la bóveda que hay... ...una bóveda en la primera parte isabelina... ...y después ya renacentista... ...bueno pues, como he dicho antes... ...la parroquia contiene mucha historia... ...muchas obras de arte de gran valor... ...de la escuela del barroco... ...la escuela sevillana fundamentalmente... ...tanto escultura como pinturas... ...pues merece la pena... ...pues ver lo que hay aquí... ...hay que venir, hay que visitar esta parroquia... ...esta que me ha comentado... ...era la puerta principal en su... ...posiblemente, no... ...posiblemente la puerta... ...principal sí... ...posiblemente fuese la puerta principal... ...en los inicios del templo... ...esta parte de aquí que ha quedado... ...ya encajonada... ...pero queda un rincón muy bonito... ...dentro del patio de flores... ...patio de San Francisco... ...el patio del aljibe... ...como dice... ...se dice la gente también... ...sé que tienen muchísima tarea... ...en esta mañana padre... ...pero yo no me voy de aquí... ...sin que usted nos haga... ...una visita guiada... ...súper rápida... ...vamos a acceder... ...sí... ...voy a lo propio que... ...o encienda la luz... ...vamos a encender la luz... ...y vamos a aprovechar nosotros amigos... ...pues madre mía... ...qué maravilla... ...esta parroquia... ...de Nuestra Señora de la O... ...que preside... ...todo el fervor... ...católico... ...de este pueblo de... ...derrota... ...aquí como les digo... ...en el corazón... ...en el corazón de la Villa de Rota... ...con auténticas maravillas... ...como ya nos ha descrito... ...el propio párroco... ...en que... ...bueno... ...nos... ...enorgullece de que sea... ...el propio párroco... ...que nos enseñe un poquito... ...esta auténtica joya... ...ya de por sí... ...lo que es... ...el altar... ...donde encontramos el altar... ...es una auténtica... ...joya... ...esta... ...esta... ...el interior del templo... ...como dije antes... ...pues es un... ...precioso... ...es una iglesia... ...fortaleza... ...exteriormente... ...es una iglesia fortaleza... ...porque... ...pues continuamente... ...piratas... ...verberisco... ...y también piratas... ...holandeses... ...venían... ...venían por esta zona... ...y hacían sus... ...sus... ...pillería ¿no?... ...y era una iglesia así... ...fortaleza... ...ya... ...cuando se adentra a la iglesia... ...nos vemos que es una joya... ...es... ...es preciosa ¿no?... ...nos encontramos inmediatamente... ...cuando a la gente le echa... ...le... 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 ...impresiona el... ...lo que es el... ...el coro... ...en... ...este coro... ...esta sillería... ...que se encontraba... ...atrás de la iglesia... ...como todos los coros... ...y los años... ...finales de los... ...principios de los años 80... ...yo creo que fue el padre Eugenio... ...el que... ...quería que... ...el retablo que estaba... ...pues estaba en muy malas condiciones... ...en vez de restaurarse... ...lo que... ...se quitó el retablo... ...y se trajo el coro... ...de atrás... ...en... ...y se puso en el presbiterio... ...que mejor retablo ¿no?... ...rearza mucho el presbiterio... ...y se gana también... ...el espacio en la iglesia... ...eso ahora mismo no se podría hacer... ...es imposible... ...porque está... ...está catalogada la iglesia... ...está dentro de la zona Vic... ...y todas las... ...todas las obras de arte... ...pues están catalogadas ¿no?... ...y cualquier movimiento o cosa... ...pues hay que tener... ...la autorización de cultura... ...eh... ...cuando me hablaba de la Sagrada Familia... ...sí... ...la Sagrada Familia... ...ahora entraremos... ...está en la capilla... ...del Sagrario... ...y ahora intentaremos... ...verla... ...el Cristo que preside... ...el Presbiterio... ...el Altamayor... ...es de una belleza extraordinaria... ...es un... ...un Cristo gótico... ...del siglo... ...principio del siglo XVI... ...que necesita también restauración... ...no lo vemos muy lejos... ...pero cuando se acerca uno pues... ...hay... ...hay que... ...que verlo... ...bueno pues en la iglesia... ...tal como se ve... ...a piedra vista... ...no era así... ...porque es piedra ostionera... ...y escupe continuamente... ...piedras y... ...y arena... ...entonces hay que darle la imprimación... ...a la piedra... ...porque esta piedra estaba... ...estucada... ...y encalada... ...claro... ...solamente estaban los pilares... ...en... ...en vista ¿no?... ...pero la piedra no era para estar así... ...se picó... ...y se dejó la piedra así... ...pero tenemos un gran problema... ...también se... ...toda la belleza que... ...que es esta bóveda... ...sobre todo la parte isabelina... ...del primer Ponce de León... ...que esto lo subvencionó... ...subvencionó todo el Ponce de León... ...y ya el segundo Ponce de León... ...parece que se quedó sin dinero... ...el segundo... ...y no... ...siguió el estilo isabelino... ...de su padre... ...de la subvención que hizo su padre... ...bueno pues... ...eh... ...en un momento determinado... ...no sé cuándo... ...se cierran los respiraderos... ...de la bóveda... ...y empieza a caer piedras... ...porque se condensa todo el vapor... ...y no hay respiración de la bóveda... ...que... ...ya se ha tenido que poner esta red... ...hasta que abramos... ...eh... ...la bóveda que pueda respirar... ...bueno... ...no se han iniciado las obras... ...no nos han iniciado las obras... ...no se han iniciado... ...hay que ponerse ya manos a... ...a la obra nunca mejor dicho... ...pero que no solamente es esto... ...es muchas cosas más... ...porque da la imprimación... ...de la piedra para sujetar... ...y que no escupa continuamente... ...materiales al interior... ...seguro que en el momento que sea necesario... ...el pueblo de Rota... ...se va a volcar con su parroquia... ...lo va a ser sí... ...pero esto es muchísimo dinero... ...esto tiene que estar subvencionado... ...desde la Junta Andalucía... ...desde el Ayuntamiento... ...se firma un proyecto... ...se va dentro de... ...un poco se va a firmar un proyecto... ...un convenio... ...obispado Ayuntamiento... ...y el Ayuntamiento tiene gran interés... ...para conservar este edificio... ...como es lógico... ...histórico... ...religioso... ...de la población... ...claro de la Villa de Rota... ...así rápidamente vamos a adentrarnos... ...en dos lugares, en tres lugares... ...bien... ...pues vamos... ...hasta este punto... ...yo enseñaré otro lugar precioso... ...que os va a encantar... ...ay... ...qué bien... ...bueno pues... ...ustedes se cuelan con nosotros... ...yo estoy disfrutando... ...estoy disfrutando muchísimo... ...de este momento... ...bueno... ...nos compramos en... ...en la Capilla del Sagrario... ...que es una capilla... ...donde... ...mucha gente pues viene... ...a encontrarse con el Señor... ...y aquí hay pues... ...obras de arte muy bonitas... ...todas son... ...de la Escuela Barroca... ...del siglo... ...16-17... ...este conjunto... ...precioso... ...que nos encontramos aquí... ...está bastante deteriorado... ...esta parte de atrás... ...y le faltan muchas piezas... ...y han cortado... ...telas... ...los vestidos de la Virgen... ...de San José... ...se han cortado en determinados lugares... ...y la pieza pues... ...es del siglo XVII... ...eh... ...y merece la pena restaurarla... ...posiblemente... ...no la puedan... ...puedan ayudar... ...pues... ...en la Junta Andalucía... ...entonces el programa de... ...que tiene de liberación para... ...de dinero para la restauración... ...de obras de arte... ...de los distintos templos de Andalucía... ...y está... ...el siglo XVII... ...es del siglo XVII, sí... ...eh... ...no me acuerdo bien... ...creo que es Grimaldi... ...el autor... ...atribuido a Grimaldi... ...que es... ...un genovés... ...que viene... ...a la zona de Cádiz... ...y tiene varias esculturas... ...muy bonitas también... ...en varios templos de Andalucía... ...y es el conjunto del que hablábamos... ...de la Sagrada Facil... ...sí, es precioso... ...es un conjunto maravilloso... ...que... ...que... ...en Navidad... ...se suele poner... ...en el altar mayor... ...pero cuando vimos... ...cómo se encontraba... ...ya... ...de... ...decidimos que no se moviera... ...que... ...cuando se mueva... ...es porque ya está restaurado... ...y se puede mover... ...bueno, pues ojalá... ...vuelva a presidir muy pronto... ...el altar... ...bueno, pues... ...todo lo que es el conjunto... ...pues es... ...de gran belleza... ...barroco... ...hay que resaltar... ...pues las... ...tres imágenes... ...que... ...que preside el altar... ...y sobre todo... ...con la imagen... ...de Alonso Cano... ...que es la puerta... ...del Sagrario... ...en el pintor... ...cultor... ...Alonso Cano... ...muy bien... ...qué de detalles... ...esconde esta... ...parroquia... ...para... ...para impresionarnos... ...no... ...y lo cerquita que la tenemos de Jerez... ...yo estoy seguro de que... ...a partir de ya... ...muchos jerezanos... ...van a venir... ...hacia acá... ...puntamente... ...lo que es... ...los azulejos... ...eh... ...estos... ...son del siglo XVIII... ...eh... ...bueno, pues... ...son... ...a la gente... ...porque es una obra de arte... ...es un azulejo... ...realizado... ...creo en Triana... ...que ya veremos también... ...lo que está en el Nazareno... ...que... ...bueno, pues... ...da una gran belleza... ...a la capilla del Sagrario... ...precioso... ...precioso... ...yo me imagino que ustedes... ...están disfrutando... ...igual que un servidor... ...eh... ...perdonar por... ...es el... ...atribuido... ...sí... ...atribuido al genovés... ...Dominico... ...Giscardi... ...1725... ...vale... ...era... ...el... ...el... ...el autor... ...o el escultor... ...de este grupo... ...de... ...o el escultórico... ...de la Sagrada Familia... ...bueno, pues... ...nos adentramos... ...en la... ...capilla de... ...la Santísima Virgen del Rosario... ...patrona de la Villa de Rota... ...aquí ya son palabras mayores... ...evidentemente... ...y nos encontramos... ...con una escultura preciosa... ...de la Santísima Virgen... ...del siglo XVI... ...bueno, pues... ...tiene mucho que decir... ...la historia de Rota... ...la Santísima Virgen... ...y en esta capilla tan recoleta... ...y tan bonita... ...pues... ...hay... ...grandes obras de arte... ...entre las obras de arte... ...nos encontramos este San José... ...que nos recuerda... ...si nos vamos a la Iglesia de Santiago... ...a lo mejor nos recuerda... ...al Prendi... ...posiblemente... ...madre mía... ...pues sí... ...sí que es cierto... ...eso dice los jerezanos... ...sí que es cierto... ...debo estar hablando de... ...de la misma firma... ...del mismo autor... ...yo presento a todos los autores... ...a ver... ...Francico Camacho Mendoza... ...de 1700... ...1735... ...el Prendimiento... ...como usted sabe... ...es atribuido a la Roldán... ...sí... ...sí... ...bueno pues... ...cuando se acerca uno... ...al San José... ...y el rostro de San José... ...pues recuerda... ...al Prendimiento... ...pues vamos... ...vamos a acercarnos... ...vamos a acercarnos... ...para ver esa... ...comparativa... ...de tal belleza... ...porque... ...el escultor... ...hace un estudio... ...en movimiento... ...de estas dos imágenes... ...preciosas... ...con el ropaje... ...no... ...este ropaje... ...y ese movimiento que tiene... ...no... ...no... ...y los pliegues del ropaje... ...entonces... ...tanto el niño... ...como... ...como San José... ...están dando... ...y parece que están dando... ...con... ...con ese movimiento... ...de los pliegues del ropaje... ...pero yo quiero... ...a ver... ...si pueden ustedes acercarse... ...por favor... ...eh... 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 ...quiero el plano... ...desde aquí abajo... ...Juan José... ...si es posible... ...desde aquí abajo... ...si de aquí... ...enfoque bien... ...porque... ...la imagen... ...el... ...el... ...los rasgos... ...el gesto... ...es... ...es... ...si es un gesto... ...de una dulzura... ...el rostro de San José... ...que te basa al prendimiento... ...y es de una dulzura... ...también... ...de aquella imagen... ...tan maravillosa... ...que de Jerez... ...con dos motivos... ...muy distintos... ...no... ...claro... ...las situaciones... ...eran muy distintas... ...aquí acompañando... ...al niño... ...al niño... ...y bueno pues... ...y Jesús prendido... ...no... ...o sea... ...muy bien... ...sí, sí, sí, sí... ...qué maravilla... ...otra belleza... ...importante... ...que tenemos... ...es del siglo XVI... ...este es... ...este conjunto... ...de Santa Ana... ...la Virgen... ...y el niño... ...está también proceso... ...de para ser restaurado... ...pero bueno... ...se mantiene... ...se mantiene bien... ...no... ...ahí lo tienen... ...Santa Ana... ...la Virgen María... ...y el niño... ...es... ...todos los años... ...de Santa Ana... ...desde que estoy yo aquí... ...pues se coge esa escultura... ...y se pone en el prefiterio... ...porque el día de Santa Ana... ...la Asociación de Mayores... ...viene a celebrar... ...la Eucaristía... ...en torno a Santa Ana... ...y bueno... ...y como homenaje a ellos... ...pues se coge la escultura... ...y se pone... ...ese día... ...presidiendo la... ...la Eucaristía... ...impresionado... ...y... ...tenemos que irnos... ...a otro punto... ...que es... ...quizás de los más visitados... ...no Padre... ...pues sí... ...diríamos que... ...juntamente con la patrona... ...está... ...este santuario... ...vamos a llamarlo ya... ...santuario... ...de nuestro Padre Jesús... ...en Nazareno... ...está en... ...en un lugar... ...precioso... ...a la entrada... ...principal de la... ...de la Iglesia... ...y... ...continuamente... ...la Iglesia está... ...abierta... ...todos los días... ...del año... ...desde las 8 de la mañana... ...hasta la 1 de la tarde... ...y desde las 7 de la tarde... ...hasta las 9... ...todos los días del año... ...si se cerrara la Iglesia... ...de la O... ...la gente echaría... ...abajo la puerta... ...y entraría... ...porque está en Nazareno... ...es un... ...peregrinar constante... ...eso es... ...está en Nazareno... ...y decir... ...nazareno en rota... ...es decir... ...una historia de fe... ...rara es... ...la casa... ...roteña... ...donde no esté... ...la... ...el cuadro... ...de la... ...del... ...del... ...Nuestro Padre Jesús en Nazareno... ...es una imagen... ...también de... ...finales del siglo XVI... ...no se sabe el autor... ...pero... ...llama muchísimo... ...lo que es... ...como en todos los sitios de Andalucía... ...evidentemente... ...el Nazareno... ...tiene... ...una devoción tan grande... ...en el pueblo de Andalucía... ...que ahí estamos todos... ...estamos todos en la imagen de... ...de cualquier lugar... ...donde se encuentra el Nazareno... ...y en Rota... ...pues hay... ...dos poblaciones... ...diríamos... ...en torno... ...a esta sagrada imagen... ...la gente del mar... ...y la gente del campo... ...y el jueves... ...el viernes por la mañana... ...cuando ya viene el Nazareno... ...a... ...adentrarse... ...en la... ...en la iglesia... ...lo primero que hace... ...antes de entrarse a la iglesia... ...e ir... ...al puerto pesquero... ...para que... ...las aguas... ...quedan bendecidas... ...pero no solamente... ...las aguas... ...que están bendecidas... ...como un... ...como por el creador... ...sino los trabajadores del mar... ...y allí esperan... ...la gente del mar... ...para... ...agradecer... ...a nuestro padre Jesús Nazareno... ...su presencia... ...su aliento... ...y eso es... ...eso está dentro de... ...del alma derrota... ...bueno pues... ...y ahí se confluye... ...las dos poblaciones... ...las dos... ...las dos profesiones... ...del alimento derrota... ...no... ...eh... ...y... ...y que confluye... ...en el padre... ...en nuestro padre Jesús Nazareno... ...nuestro padre Jesús Nazareno... ...aquí a sus plantas estamos... ...hay tantas cosas que pedirle, ¿verdad? ...pues sí... ...y darle gracias... ...darle gracias también... ...no sólo podemos estar pidiendo... ...este conjunto... ...que encontráis vosotros... ...de este... ...de estos azulejos... ...son azulejos trianeros... ...eh... ...que representa... ...son motivos eucarísticos... ...porque inicialmente... ...este era el lugar... ...del... ...del Santísimo... ...este... ...en esta parte de aquí... ...entonces... ...es una gran obra de arte... ...lo que... ...lo que... ...existe... ...lo que guarda aquí... ...esta capillita, ¿no?... ...una capilla... ...no capillita... ...una capilla... ...muy solenia... ...y además... ...muy solenia... ...muy... ...muy... ...de obligada visita... ...desde ya... ...yo sé que todos los amigos... ...que nos están viendo... ...en cualquier parte... ...no sólo ya de nuestra provincia... ...del mundo... ...han quedado... ...maravillados... ...por esta auténtica joya... ...que el... ...propio párroco... ...de aquí de... ...la... ...parroquia de la O... ...pues ha tenido bien... ...el... ...mostrarnos... ...sé que tenía muchísima prisa... ...eh... ...padre, pero... ...me queda... ...me quedan diez minutos... ...pero antes... ...venga, vamos... ...vamos a aprovecharlo... ...eh... ...vamos a coger... ...y vamos ahí... ...y rápidamente... ...os voy a enseñar... ...el museo parroquial... ...ay, qué bien... ...pero vamos a esperar... ...a nuestro... ...compañero... ...cámara... ...por dónde cogemos... ...por aquí... ...venga... ...estamos teniendo... ...una suerte tremenda... ...creo que vamos a tener que venir a la rota... ...en muchísimas más ocasiones... ...otra capilla... ...que está destinada... ...a... ...la Santísima Virgen del Carmen... ...pues... ...el mes de julio... ...ha sido prácticamente dedicada al Carmen... ...no solamente las... ...en su trigo... ...en su pregón... ...eh... ...lo que es la... ...la procesión marítima... ...la procesión por las calles de rota... ...y este fin de semana... ...el besa mano... ...a la Santísima Virgen... ...pues una de las grandes advocaciones... ...claro... ...que tenemos en todos los lugares... ...y cómo no... ...en un lugar marítimo... ...como es como es rota, ¿no?... ...un lugar pesquero... ...y además... ...se le tiene devoción... ...todo el año prácticamente... ...a la Virgen del Carmen... ...muy cerquita... ...de aquí encontramos... ...eh... ...eh... ...el Santo Entierro... ...más de 400 años... ...de existencia... ...que procesiona en rota... ...claro, claro... ...eh... ...y la Santísima Virgen de la Soledad... ...es una imagen... ...de... ...siglo XVI... ...bueno pues... ...ya la Virgen es más reciente... ...del siglo XX... ...mitad del siglo XX... ...pues es una imagen bellísima... ...que procesiona claro... ...el Viernes Santo... ...bueno pues... ...como vamos a conocer ese museo... ...¿verdad?... ...pues yo... ...yo le voy a pedir... ...a nuestros amigos... ...que nadie se mueva... ...que nadie se mueva... ...nos vamos al museo... ...y finalizamos nuestro programa... ...pero que nadie se mueva... ...no se lo pierda... ...pues estamos llegando... ...al final de nuestro programa... ...amigos... ...pero disfrutando muchísimo... ...aquí en esta parroquia... ...de la O... ...de Nuestra Señora de la O... ...en Rota... ...y padre... ...el museo... ...sí... ...exposición permanente... ...del arte sagro... ...que tenemos aquí... ...gran parte de... ...de estas pinturas... ...son procedentes... ...del antiguo convento... ...de los Mercedarios... ...una de las cosas... ...más valiosa... ...que si no era... ...de este convento... ...sino era... ...originalmente de aquí... ...es este Cristo del siglo XIV... ...este siglo... ...gótico... ...románico... ...arcial gótico... ...del siglo XIV... ...bueno... ...nos adentramos... ...con el siglo XIV... ...madre mía... ...parroquiales... ...maravilla... ...en parte del museo... ...y... ...venimos aquí... ...realmente... ...donde nos hemos recogido... ...a ver... ...vamos a ver... ...si nuestro compañero... ...Juan José... ...es la platería... ...y... ...las vestiduras sagradas... ...del siglo XVI, XVII y XVIII... ...voy a encender la... ...la luz... ...a ver... ...yo lo que nos quiero... ...que... ...nuestro cámara... ...Juan José García Barba... ...que el pobre... ...ya sea usted que torpecillo... ...que... ...ay... ...muy bien... ...estamos en el museo... ...estamos rematando nuestro programa... ...pero a lo grande... ...yo estoy... ...creo que necesitamos más programas... ...bien rota para disfrutar... ...de esta localidad... ...porque esto es una auténtica maravilla... ...padre... ...bueno, va a ir grabando... ...un poquito de lo que... ...tenemos catalogado... ...aquí está lo que es... ...esta belleza de... ...oferrería trianera... ...de lo respiradero... ...que se terminaron el 7 de octubre... ...de 1998... ...de la Virgen... ...el Paso de la Virgen del Rosario... ...y después tenemos este conjunto de cálices... ...custodias... ...bueno, pues hay copones... ...que son del siglo XVI-XVII... ...prácticamente... ...lo que veis aquí... ...como febrería... ...esto es para venir... ...y disfrutarlo detenidamente... ...porque se han puesto todos los... ...este me ha puesto aquí... ...porque está... ...ay Dios mío... ...aquí tenemos... ...muy bien... ...porque han cogido... ...la columna que está basando... ...bueno, arriba podemos ver... ...el óleo sobre el lienzo... ...de San Cristóbal... ...estilo barroco de la Escuela Sevillana... ...y... ...bueno... ...todo lo que es... ...infinidad de... ...de... ...de detalles... ...tenemos... ...que conforman... ...mueve... ...nueve... ...libros litúrgicos... ...del siglo XIV... ...que se mantienen bien... ...no están restaurados... ...y... ...aquí solamente... ...nos encontramos unos cuantos... ...pero tenemos nueve, diez... ...diez tomos de estos libros... ...menudo tomo... ...no... ...sí, sí, sí... ...cantorales de Gregoriano... ...de la parroquia... ...se mantienen bien... ...y del siglo XIV... ...del siglo XIV... ...están datados... ...bueno, pero si es que es... ...esto... ...yo... ...la verdad es que... ...me pierdo ya... ...aquí... ...esto... ...y así puede grabar... ...desde... ...bueno, pues con esta imagen... ...nos vamos a despedir... ...venganse ustedes... ...porque desde aquí... ...cerquita... ...en la camarín de la Virgen... ...bueno... ...en esta... ...es un privilegio... ...esto es... ...en la presencia de la Santísima Virgen... ...que... ...que a través de vuestro canal... ...pues el pueblo de... ...de Jerez... ...quede bendecido... ...también por la Madre de Dios... ...en la vocación del Rosario... ...pues que así sea... ...Padre, muchísimas gracias... ...por esta visita... ...por dedicarnos ese tiempo... ...que sé que le falta... ...pero que amablemente... ...lo ha querido dedicar... ...a la ciudad de Jerez... ...muchísima gracias a vosotros... ...gracias a vosotros... ...y nosotros con... ...la patrona... ...derrota... ...con Nuestra Señora... ...con la Virgen del Rosario... ...con esta estampa preciosa... ...nos marchamos... ...pero yo les emplazo... ...para nuestro próximo programa... ...no nos fallen... ...y le pedimos a la Señora... ...que nos proteja a todos... ...gapachito... ...cuanto matito... ...este gaspacho... ...en un marjante de los Dioses... ...mucho mal... ...está... Gracias por ver el video.